Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video voy a tocar un tópico de la última actualización que hizo Fusion 360. Este tópico está relacionado con la planimetría de un objeto. Lo voy a ejemplificar en esta repisa que tengo, que es bastante sencilla. Si uno ve, aquí podemos encontrar una gran cantidad de elementos, por ejemplo los tarugos. Entonces, no quiere decir que esté mal, pero uno podría agrupar los tarugos en carpeta para que esta lista no sea tan grande. Por lo menos esta es bastante pequeña, a mi juicio es bastante pequeña. Yo he podido trabajar con 100 elementos, 150 elementos, entonces de repente recorrer este gran árbol, o esta gran barra que hay aquí, puede ser hasta tedioso. Entonces la idea acá es lo siguiente, por ejemplo yo quiero agrupar todos los tarugos en una carpeta que se llame tarugos o pack de tarugos. Entonces aquí yo creo un nuevo componente, yo le voy a colocar aquí grupo tarugos. Entonces, se crea al final la carpeta y lo que yo hago es seleccionar todos los tarugos que están acá. Eso es bastante, hay 16 tarugos. Lo arrastro y lo meto dentro de esa carpeta. Entonces, todos esos componentes ya están en esta carpeta que se llama grupo tarugos. Ahí se puede ver que el icono cambia, se fijan, en vez de un cubo aparecen tres. Entonces, yo podría hacer lo mismo con todos los elementos que están acá. Ya claramente esto es más reducido. Entonces, acá nuevamente voy al ensamble y voy a crear otra carpeta, otro grupo, perdón. Grupo repisa. Perdón, repisa. Entonces, ahí grupo repisa. Le agarramos toda la repisa, ¿no es cierto? ¿Qué tiene esto? A ver, tarugo. Ahí tengo una que está muerta, parece. Lo tengo como repetido. Que sea perforada, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo esas tres. Las coloco acá. Y esa que está acá, la coloco ahí. Entonces, ya tengo la repisa. Entonces, tengo grupo tarugo. Ahí se ven. Grupo repisa. Entonces, después yo podría, bueno, en realidad este es un soporte. Pero lo voy a dejar tal como está. Entonces, ya así uno puede ir acomodando, ¿no es cierto? Los componentes. Siempre y cuando el objeto tenga mucho, o el ensamble tenga muchos componentes. Entonces, vamos a grabar esto. Entonces, ahora, ¿qué se hace? Entonces, vamos a pasar esta repisa que es de pared. La voy a pasar a un plano técnico. Pero más allá de acotar todo el componente. Solamente yo voy a enseñar cómo se coloca la lista material y el nuevo upgrade que está haciendo Fusion 360. Entonces, diseño. Nos vamos a dibujo. Desde el diseño, voy a colocar un, yo creo que una 2. Un poquito más grande. Norma ISO milímetro. Entonces, aquí ya pasamos al plano técnico para mirar el objeto que tenemos en pantalla a este plano. Entonces, aquí está el plano. Lo vamos a dejar en ese tamaño. Ok. Y acá voy a hacer una isométrica. O sea, agarro ese dibujo con una proyección de vista. Lo puedo colocar en inclinación. Ahí. La palomita. Y ahí ya tenemos eso. No voy a preocupar de nada más. Entonces, ahora yo voy a colocar la lista de materiales. Entonces, aquí aparece primer nivel. El primer nivel, si yo lo marco, fíjense acá. Aparecen ahí todos los materiales o la lista de materiales que tiene el proyecto. Pero el detalle está que, por ejemplo, en el grupo 2 y 13, que aparece acá, el 12, que son los tarugos y la repisa, no aparece la cantidad de tarugos ni tampoco la cantidad de repisas. Lo cual es un error, porque si esto yo lo quiero tirar o producir, ¿no es cierto? Tengo que saber cuántas piezas tengo que hacer o le tengo que decir a un proveedor, necesito tantos tarugos. Entonces, acá lo agrupa. Y eso pasa porque marqué el primer nivel. Entonces, lo voy a suprimir. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Pero acá donde dice primer nivel, todos los niveles. Entonces, ahora, si fijan ya, es más grande. Y si me acerco, aquí se puede ver claramente lo que está pasando. Acá tengo el grupo 12, que se llama tarugos. Es un grupo, está bien. Dice 12.1, hay 16 tarugos, lo cual es correcto. Aquí hay 16 tarugos en total. Y ahí aparece el 12.1. Vamos a ver si lo puedo sacar por acá. A ver. Creo que no tengo el tarugo aquí o no se ve por la vista, pero el tarugo está bajo esa repisa. Y debería acotarse, obviamente, el 12.1. Y después tengo el grupo 13, que es la repisa. Entonces, tengo 4 repisas. Ahí está el 4, que es el 13.1. No, que está acá. Entonces, aquí vamos a ver si es cierto. Ahí está correcto. Entonces, ¿qué alternativa? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que cuando el objeto 3D sea con muchas piezas, muchas piezas, y esto se alargue y moleste, es necesario crear carpeta o grupo de carpeta. Lo cual uno después, obviamente, lo puede abrir y podría intervenir, ¿no es cierto? O rediseñar o modificar, si uno quisiese. Y el cuento que facilita después el plano técnico porque, obviamente, lo ordena a través, ¿no es cierto?, de esta tabla que se llama tabla con todos los niveles. Entonces, este es un nuevo upgrade o que hace Fusion 360, lo cual es bastante conveniente. Yo, el año pasado, me acuerdo que hice un video también de esto que no tenía esta solución, porque yo estaba acostumbrado a trabajar en Autodesk Inventor y en Autodesk Inventor tiene esa solución de multiniveles o niveles separados. Ahora, para terminar, yo también podría, por decirlo de alguna forma, pasar solamente un objeto, por ejemplo ese, al dibujo técnico, dibujo del diseño, ok, seguramente lo va a tirar en otra hoja. Entonces, ahí también yo podría tirar el plano, ¿no es cierto?, dejar el plano solamente el objeto que yo seleccione. Y eso es muy bueno porque, de repente, no quiero todos los planos y yo selecciono acá, podría ser S, S, no sé, y así lo migro al plano técnico. Bueno, eso es todo, un video bastante corto, pero yo creo que es esencial cuando se refiere a la documentación técnica que necesita un proceso productivo asociado. Eso sería todo, muchas gracias por su atención.